El dragón turbo láser, recuerda las verbenas del ayer, con esta joya musical, que seguro les va a gustar. Van de co, van de co, oye vía frica, oye vía frica. 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 Oye vía frica. Oye vía frica, 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 oye vía frica. Oye, pichamos ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! El Dragón Turbo Láser Recuerda las verbenas del ayer Con esta joya musical Que seguro les va a gustar